Y seguimos con más Carlos Paz al Día y seguimos hablando de festivales, estamos en plena temporada y en este caso recibo a Marina Di Natales, Secretaria de Turismo de Cabalango, porque se viene la fiesta de Peperina. ¿Cómo estás Marina? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Bueno, a full, porque ya es este finde, ¿no? Sí, es este finde, así que estamos ultimando detalles, ya haciendo la promoción en todos lados y bueno, esperando la máxima convocatoria. Bien, ¿qué dicen? Estamos hablando de la fiesta de Peperina. Es la número 14. Bien, varios años ya, ¿no? Sí, sí, viene varios años y cada vez más grande. Empezó siendo una fiesta muy chiquita entre los vecinos, reviniéndose a comer un asadito y terminó siendo un festival provincial. Más regional, exacto. Claro, ¿no? Ella es provincial entonces. Sí, festival provincial. Bien, bien. Bueno, ¿es una sola noche? Una sola noche, el día sábado, este que viene, 28 y estamos comenzando a las 20 horas, recibimos al público en el predio de la capilla de nuestro pueblo. Bien, ahí en la capilla entonces, para que la gente se ubique, ahí tenemos el flyer entonces, en la zona de la capilla, ¿sí? ¿Por qué hay que acceder si vengo de la ruta, Marina? Por la ruta, si venís por Roma, es la misma ruta. Bien. Te lleva antes del puente, antes del puente está la capilla. Bien, bien, perfecto. Y ahí hay un predio, un espacio verde. Claro. Donde se va a hacer el evento. Así es. Y que tienen preparado. Y tenemos preparado, bueno, gastronomía, que es lo típico. Bueno, la gente va, se relaja, escucha buena música. Tenemos preparado folclore, danzas. Hay un grupo que se llama Leyendas, que es de danza mexicana, va a presentar un número. Y después tenemos mucho folclore, mucha cumbia, que como para que sea entretenido. Claro, que invitar a toda la gente a bailar, ¿no? Claro. La familia, los niños, los grandes, todos. Sí, sí, sí. Es una fiesta muy acogedora porque es muy cálido el ambiente también. Tenemos, bueno, la gastronomía, que es la típica. También hay food truck con hamburguesas, con tragos, cervezas. La feria, mira, estamos viendo imágenes de otros años. La feria no puede faltar tampoco, Mari. No, no, no. La feria va a estar y va a estar acompañado de nuestros artesanos que nos acompañan desde jueves a domingo ya en la plaza y microemprendedores que se han ido sumando. ¿Cuántos hay aproximadamente? Y tenemos más o menos 32, un poquito más, capaz 35, entre artesanos y microemprendedores. Ahí vemos parte del escenario. Esto debe ser del 2021, Marina. Eso debe ser del 2021, así es. Porque el año pasado, le recordamos a la gente, no se pudo hacer porque estábamos en plena ola de Omicron. Claro, no. Todavía estábamos viviendo esa ola muy contagiosa que afectó todo enero, podremos decirlo, ¿no? Sí, teníamos todo preparado, pero no se pudo lanzar. Así que, bueno, quedó ahí suspendida. Bueno, todas las ganas ahora llegaron. Claro. Llegó el día. Llegó el día, por fin. Después de un año de espera, más dos años, dos años de espera, se vuelve a hacer este festival. Que decíamos, me gusta también lo de la comida típica, viste, el loco, las empanadas, ¿no? Además de los food trucks, que eso por ahí a todos nos puede gustar, pero la típica también. Sí, sí, el loco, que no puede faltar, una empanadita, bueno, una cerveza artesanal también. Tenemos espacio para que la familia se siente, que pueda compartir un momento, disfrutar de buena música. Así que esperamos a todas las familias que se acerquen y vayan relajados a pasar una buena noche. Claro, claro que sí. Bueno, ¿han notado que creció la gente que se acerca al festival en los últimos años? Sí, 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 ha crecido bastante. Cada año crece más. Bueno, lamentablemente el año pasado, como bien contabas, que no se pudo realizar, pero el anteaño pasado tuvimos la visita de 6.000 personas. ¡Guau! Así que este año esperamos que... Porque Cabalango, ¿cuánta población tiene? Y somos 600 viviendo permanentemente. Imagínate esa noche cómo se vive tanto movimiento fuera de lo común. Sí, 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 que es muy importante también para la localidad. La economía local. Claro, ahí, bueno, trabajan los cabañeros, trabajan el hotel que tenemos, los comercios. Así que es muy importante hacer eventos y estar en actividad. Claro, estar presentes. ¿Qué siempre están presentes? Cabalango, porque tienen un balneario hermoso, el río hermoso. ¿Cómo está ahora? Sí, sí, bueno, hoy recién recibí un mensaje de que había crecido el río, así que, bueno, se está limpiando, está más que limpio, súper higiénico. Viene todo el fin. Claro, se viene limpiando desde el viernes con Creciente. Claro. Así que, bueno, pero la gente disfruta un montón porque la verdad que está hermoso. Es hermoso. Hermosa, está cristalina. Esas ollas que se arman, ¿no? Sí, 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 para el que no le gusta mucho la arena también que le da. Es también, es más piedra. Es más piedra con sus ollas y tranquilos se pueden meter porque no hay nada, no hay mugre, no hay nada. Más ahora. Está hermoso. Pero bueno, el domingo, me contabas, lo sorprendió con mucho granizo, ¿no? Sí, muchísimo granizo. Toda la localidad, bueno, sufrió los árboles, caída de árboles, caída de costa de luz. Totalmente imprevisto porque no estaba en ningún lado. Yo creo que ningún pronóstico de todo lo que iba a pasar ese domingo. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, y mejor que se vaya limpiando todo para recibir al turista. Sí, 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 estamos pero impecables. ¿Y cómo va el turismo? Hay muchas cabañas en Cabalango. Sí, en Cabalango tenemos bastantes cabañas y estamos con un 98% de ocupación hasta el fin de semana pasado. Ahora yo creo que va a subir un 100%. ¿Qué capacidad tienen ustedes? Tenemos, y más o menos, tenemos unas cuatro... ¿Cuántas plazas? Sí, unas, te podría decir mil plazas. Ajá, bien, bien, bien. Más o menos. Contándote, iba a grandes rasgos porque en cabañas tenemos unos 17 complejos, pero hay muchas casas en alquiler, porque la mayoría de la gente que ha comprado en Cabalango ha hecho su casita y después se ha ido a su lugar a vivir. Claro, claro. La usan de vacaciones y aprovechan para alquiler. Y de alquiler por temporada. Claro. Así que están casi siempre con un lleno total, Marina. Sí, 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 porque tenemos muy pocas plazas. Ajá, claro, se llena el toque, digamos. Se llena rápido. Y viste que la gente, lo hablábamos siempre con mi compañero Marcelo, está eligiendo esto, ¿no? No venir a Carlos Paz a hospedarse, sino elegir las comunas aledañas para mayor tranquilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y Carlos Paz es la noche, bueno, anoche estuve en una obra de teatro que me invitaron, muy linda. No sé si puede pasar el chivo. Sí, decilo, decilo. Se llama Las Bellas y los Bestias. Ajá, mirá. La verdad que muy linda, muy entretenida, la recomiendo. Y bueno, y veía la noche, la noche de Carlos Paz, el movimiento, los bares, por suerte. Bueno, estamos teniendo una buena temporada, que se reactive, que eso nos hace bien a todos, después de venir de estos años tan bajo. Y la verdad que, bueno, en Cabalango también, la gente yo creo que elige, como vos decías, el pernote en un lugar más tranquilo y la noche. Lo eligen. Sí. Si quieren, se escapan y se vienen para Carlos Paz algún que otro día, noche, pero después están en ese lugar tranquilos. Claro, sí, de día están en el río, lo disfrutan, se relajan y de noche. Y lo bueno es que todas las comunas de alrededor y municipio estamos haciendo muchas actividades, hay muchos festivales, muchas noches temáticas, así que eso es lindo también para que la gente vaya... También le dan lindas opciones a la gente, ¿vale? Claro, sí, sí, sí. Eso es que es todas las noches, de jueves a domingo. En Cabalango, por ejemplo, tenemos la feria artesanal, que es de jueves a domingo, de 19 horas a 1 de la mañana más o menos, con show en la Plaza Central. Y tenemos un batún en el agua, en el día, que hay dos chicas que son divinas, de cero estrés, también se llama la recreación, y bueno, comparten el día para hacer mover un poquito el cuerpo a los chicos ahí en el río. En el río, está buena, actividad misma ahí en el balneario. Sí, 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 ellas están de miércoles a domingo. ¿Y la gente se suma, Marina? Se suma, sí, sí, les encanta, les encanta. Por ahí tengo alguna crítica, ¡ay, eso pasa! Pero yo voy a descansar y bueno, se le explica que es solamente una horita, dos horitas. Claro, no es invasivo. No, no, para nada. Bueno, tenemos la prohibición total del parlante. Me encantó eso, es verdad. ¿Desde cuándo están ustedes con esta hora? Nosotros hace ya como 10 años, me animaría a decirte, de que no se puede escuchar música fuerte. Y ahora hemos sectorizado también, Emiliano Zampetti ha sectorizado el tema del asado. Hay un sector donde solamente se puede hacer ahí asado, así que no molesta el humo tampoco. El humo, claro. Los otros, si no quieren asado, se van al otro sector, se llevan sanguchitos. Claro, exactamente. Y bueno, muchas opciones gastronómicas también tenemos en el lugar. Así que también es una opción ir a parar acá a Balango, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso en los últimos años ha crecido mucho, Marina. Creció mucho y tenemos muchas opciones, actividades nocturnas, diurnas, como para que la gente vaya y se quede y descanse. Claro, claro. Realmente descanse porque por ahí... Se desconecte. Vos decís, me voy de vacaciones y no parás un segundo. Sí, es verdad eso. Esto es tranqui, actividades tranqui, lo máximo que puede durar el día es hasta la una de la mañana, así que es como para ir a descansar. Bien, bien. Y bueno, y ahora el festival entonces, el sábado. El festival el sábado. Desde las 20. Sí, desde las 20 horas ahí en la capilla. En la capilla. Bien, bien. Bueno, que invitamos a la gente a la fiesta de la peperina que recién charlamos, ahí está, gracias por poner el flyer de nuevo. Está en la lista de algunos artistas ya confirmados, Marina. Recién me decías leyendas. Sí, está leyendas, está Wilson Figueroa, que hace Chaya, está, bueno, la música de la policía, también de la provincia de Córdoba. Ah, muy linda banda, la banda de la policía, maravillosa. La vamos a tener con nosotros. Mirá, qué bueno. Está Ezequiel Rodríguez, Sexto Sentido, Cristian y Vale Rampa, Emanuel Oroná, Lalo Valle, Caro, que es una chica que viene y hace destrezas con boleadoras, que es muy buena. Después tenemos Aymara y Cahuen, cerrando. Ah, mira Cahuen, eh, muy bien. Sí, le hemos dado, primero nos quedaron artistas colgados el año pasado que no pudieron estar, entonces los llamamos para que cumplan el ciclo, la presentación este año. Y, bueno, después hemos decidido colocar a chicos que realmente necesitan y tienen la oportunidad de estar en un escenario. Bueno, en un escenario. Que por ahí siempre van como repetidos o por la masividad que pueden llevar. Y, bueno, decidimos darle oportunidad a gente que por ahí no la tiene tan seguido y variadita. Está muy bien, que no resta talento, ¿no? Es también talento, pero que están comenzando y está bueno darles un espacio. Sí, a mí eso me encanta. Yo, la verdad que manejando los shows en la plaza veo muchísimo talento y que les digo, ¿qué hacen acá? Porque realmente tienen que crecer y lamentablemente el mundo artístico cuesta. Es difícil, siempre lo dicen. Sí, cuesta, pero bueno, vamos que se puede. Bien, pero ahí están en su lugar en la fiesta de la peperina. Sí, así es. Ahí está, bueno. Entonces, el sábado a las 20 horas, ¿entrada tiene costo? Libre y gratuita, lo que sí pedimos es que nos lleven conservador, alimento. Bien, para consumir lo que está dentro. Sí, aparte por una cuestión bromatológica, porque pueden ingresar algún alimento en mal estado. Claro, y si pasa algo es ahí adentro. Sí, está la bromatóloga ahí constantemente pendiente de todo, que tengan luz, que tengan... Más por las altas temperaturas, sabemos que están haciendo recomendaciones los bromatólogos por eso, ¿no? Los elegimentos. Sí, Mariana Sebastián, que es nuestra bromatóloga, está presente todo el evento. Le mandamos un saludo a Mariana, es un gran trabajo, cuidándonos a todos. Sí, 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 por supuesto. Bueno, qué lindo, ahí está. Entonces, la fiesta de la peperina, fiesta provincial. Provincial, sí, así. La 14 edición. 14 edición. Muy bien, bueno, ahora con todas las ganas, porque la última fue el 2021, así que después de dos años, vuelve la fiesta de la peperina a Cabalango. Vamos con todos y los esperamos. Muy bien, gracias, Marina. Bueno, ustedes permitan. Y también cualquier día podemos ir a Cabalango, a pasar el día en el río, a ir a la feria de artesanos también, cualquier día. Yo les digo que se den una vueltita, porque está increíble la feria, increíble el río, la costanera. La verdad que ha crecido mucho y llegás y es como que se siente ya el verano, el descanso, la paz. Totalmente. Tenés muchísimas alternativas, así que visiten. Todos invitados. Muy bien. Gracias, Marina. Bueno, ustedes. Nosotros vamos a una nueva pausa en Carlos Pasa el Día y ya volvemos con más.